Al soñar puedo ver que lejos no estás En cualquier hora y lugar tu rostro puedo ver Tú eres eso especial que tanto esperé Y espero que busques a alguien como yo En mi sueño te escucho llamándome en la noche Todo es tan dulce, siento en tu mirar Que hay mucho, mucho más En las noches, sueño dulce Quiero verte ahí de pie En las noches, sueño dulce Encontré a alguien que le importa En las noches, sueño dulce Tu sonrisa quiero ver En las noches, sueño dulce Tú eres por quien esperé